Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue el hijo Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias! 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 Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Amorándole después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré A mi lado ya no estás Mi corazón solo siente soledad A mi lado ya no estás Mi corazón solo siente soledad Mi corazón solo siente soledad A mi lado ya no estás Mi corazón solo siente soledad Es la historia de un amor Es la historia de un amor Gracias.